El amor y la esperanza siempre le ganan al odio, a la bronca, a la violencia. Nosotros no queremos destruir, queremos construir la etapa que viene en la Argentina. Yo veo las camisetas argentinas acá y la verdad es que siento el orgullo y la tranquilidad de saber que ni con Malvinas, ni con nuestra moneda, ni con nuestra industria, entregan nuestra identidad. Vamos a defender y a mejorar la educación pública. El mayor sueño y la mayor utopía que pueden tener es la de defender la igualdad de oportunidades como valor de nuestra sociedad. No es cierto que uno nace condicionado al lugar en que nace. Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil o de un peón rural tenga la misma oportunidad de cualquiera otro para ser presidente. Y se los digo mirándolos como si estuvieran mirando a mis hijos, voy a dejar mi piel, mi alma, toda mi fuerza para que construyamos ese país.